Estos son los piezodiscos Esto podéis ir a la tienda de electrónica y decir que queréis un piezodisco Y hay de estos que tienen unos cablecitos Y otros que vendrán sin los cablecitos, pero bueno Lo de centro al positivo, lo de fuera al negativo de nuestro jack Y con eso tenemos una pastilla barata, barata y buena Vamos a preparar el cable blindado Voy a botar el plástico de fuera La malla, la preparamos La malla la preparamos Y este tiene dos cables dentro, uno blanquito y uno rojo A ver cómo hemos juntado los dos en uno Le damos cada uno de los cables Cuidado Con la boca no, eh La boca no la hagáis nunca Con la boca no Y juntamos los dos cablecitos Vamos a poner el soldado a tener que calentar Esto por un lado Nuestro ayudante Nuestro helping hands Y la pastilla Cuidado porque esto es muy delicada La pastilla Piezodisco Es muy barato Y la pastilla Como os he dicho Juntamos La malla con el negro Que va fuera Y el vivo con el rojo No, no Hay que hacerlo bien Primero estañaré El cable Luego estañaré el otro Porque si no lo vais a saber En internet Vas a criticar Este chaval No sabe soldar Ahí está Una soldadura Y el otro Igual Enrollas un poco Cable con cable Si aguanta Esto no es muy académico Lo sabe Lo, lo, lo Lo Que va Lo Ya lo tenemos, ponemos un poco de cinta de momento para proteger la soldadura. Que no se haga cierre, que pueden fallar, hacer que no se fallen. Y esto también es delicado, estos puntos de aquí, estos puntos de soldadura son muy delicados. Entonces, voy a poner un poquito de cinta, así, en plan de momento. Un poquito de cinta, el sobrante, se recortaremos. Esta cinta americana, los chinos. Ahora ya nos ponemos con el jack. Este jack es un jack estéreo. Entonces, voy a puentear el anillo con la malla. Lo puentearé y solamente en el vivo le daré señal. Entonces, como es un reciclado, ya que lo he reciclado de otra cosa, ya está estañadete, ya está estañado. Si no habría que estañarlo, como estoy haciendo ahora con el cable, por donde vas a soldar, le metes un poquito de estaño. Antes, calientas la pieza y le metes un poquito de estaño, así. Eso luego, a la hora de soldar, le agradeces. Y en el otro cable igual. Flan, flan, flan. Flan, flan. Estañadito. ¿Qué vamos a hacer? Vale, vivo con vivo. Esto lo habíamos soldado, nos acordamos, al... central de la... al disco del centro de nuestra pastillita. Nuestro piezo disco. Los piezos discos son transductores que transforman la energía de la vibración en energía eléctrica. Y al revés también, la energía eléctrica en vibración. Son unos cuarzos, unos cristales de cuarzo. Que cuando les damos una corriente, ellos hacen una vibración equivalente. Y al revés también. O sea que nos sirven tanto de micro, como de altavoz. Y el vivo, en la masa, a la masa. Creo que voy a pasar del estéreo. Y lo vamos a probar así a ver qué tal. Me diréis... El capuchón. No tengo capuchón. Este Jack no tengo capuchón. Lo vamos a poner... Una forma punky. Con su buena cinta. Giri. O... Cinta Yankee. Ahora le voy a poner un poco de cinta. A modo de capuchón. Porque esto está un poco... Mírame y no me toques. Pero para el experimento nos puede valer. Ponemos... Ponemos... Otra cinta. Bueno. Pues esto será una punta. Y en la otra punta tenemos... Esto. Néstor. Parece una... Una hostia, eh. Guar. El cuerpo del Cristo del siglo XXI. Mira. Hace efecto, eh. Mira. Es divino. Divino. De la muerte. Dios.